Música No se preocupen, todo está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es un mordón? Sí, es un mordón. ¿Pero estábamos? ¿Diste la mamá? Ah, lo he visto, lo he visto. ¡Ah, pah, pah! Mira, 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 mira. ¡Ah! Mira, 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 vay, mira, 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 mira. ¿Qué pasa aquí? Te voy a irnos. En esta. Active, está. La mamá. No te, está. Tai. Así. No te, está. Estoy ah, mira. Então, no te, no te, no te. Ah, ahhh. Amor o sí. Ascada el vario, ¿Qué pi�an? ¿Puedo llevarla bastante en esta pared? Sí, es muy difícil, pero hay que estar la sola. Estar aquí hay que ir a subir. ¿Quieres que te voy a volver a subir? Gracias. ¿No quieres verlo? ¿Qué hay otro barco? y 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